Mañanitas para Diana, que está cumpliendo años, dice Que linda esta mañana, te entiendo a saludarte Venimos todos con gusto, y placer a felicitarte El día en que usted nació, naceron todas las flores Y en la pila del brauquizo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, y a la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Un varón, cuatro pelones, Puerto Vila, las ciudades Y hoy por ser día de sus santos, le deseamos felicidad Oh, jazmines y flores, ese día voy a adornar Hoy por ser día de sus santos, le venimos a cantar Ok mis amigos, así vamos al principio con mucho cariño Indispensables con ustedes en la sierra, por supuesto En esta gran fiesta frivanza de adultos Seguimos avanzando con más temas en esta noche, por supuesto Ok, seguimos avanzando, por supuesto Complaciendo con la primera petición de esta noche Indispensables con mucho cariño Vamos a ir bien por ahí, dice Cuando me muestran los ojos de esa morena No más los miro, siempre rebosica el alma Allá nos vemos por las calles de Chihuahua Para pasearnos y darnos gusto Que no recuerda aquella feliz tarde Que me despechaba en tu delicioso brazo Mejor prefiero que me dieras el palazón Antes de verte el brazo de otro querer Que no recuerda aquella feliz tarde Que me despechaba en tu delicioso brazo Que me despechaba en tu delicioso brazo Mejor prefiero que me dieras el palazón Mejor prefiero que me dieras el palazón Antes de verte el brazo de otro querer Antes de verte el brazo de otro querer Antes de verte el brazo de otro querer Seguimos enviando temas con mucho cariño Esta noche Vamos a ver por ahí en las grabaciones Se llama Pisando Espina Dice Para que nací Si he de vivir llorando Si he de vivir llorando pisando espina Al banner En lugar de pisar flores Más vaya más De no haber tenido amores Y de haberme creído con tu grato corazón Que nos recuerda, amor mío, que nos quisimos Que nos amábamos los dos tranquilamente, adónde, adónde ¿Adónde estará mi suerte? ¿Quién estará escondida en el pétalo de esa flor? ¿Quién estará escondida en el pétalo de esa flor? Que nos recuerda, amor mío, que nos quisimos Que nos amábamos los dos tranquilamente, adónde, adónde ¿Adónde estará mi suerte? ¿Quién estará escondida en el pétalo de esa flor? Ok, mis amigos, seguimos enviando más temas en esta noche Con mucho cariño, indispensables para seguir avanzando con más temas Lleva por debajo el agua Y por supuesto vamos a ver el corrido Entre hierba, polvo y plomo Pero vamos a cumplir con esa canción muy solicitada, por supuesto Por canciones rancheritas Cumpliriendo en esta noche con mucho cariño ¡Gracias! 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 Debajo de nada nos dos nos queremos Porque nadie lo sabe, nada más tú y yo Y los astros del cielo, pero ellos no hablan Por el virgen olvidarán la luna y el sol La gente mordora de nuestro cariño Que critiquen, que dirán que les ha de importar Si los dos nos queremos y los dos nos amamos Por debajo del agua nos podemos amar A la luz de la luna yo te di muchos besos Abrazos y caricias a los rayos del sol A escondidas de todos que no mire la gente Porque tú eres casada y casado soy yo De la gente mordora de nuestro cariño Que critiquen, que dirán que les ha de importar Si los dos nos queremos y los dos nos amamos Por debajo del agua nos podemos amar A la luz de la luna yo te di muchos besos Abrazos y caricias a los rayos del sol A escondidas de todos que no mire la gente A escondidas de todos que no mire la gente Por debajo del amor A las escondidas de todos que no mire la gente Y a la luz de la luna yo te di cuenta Que te di cuenta Que te di cuenta Y a la luz de la luna yo te di cuenta Y a las escondidas Música Entre hierbas, polis, loco Que yo siempre desde niño De la paga de bandido Música Mi padre fue traficante Que no respetaba a nadie Fue el que le enseñó el camino Música 15 años tenía Ramiro Cuando su padre le dijo Vas a llevar este encargo Música Con tu vida me respondes Tú sabes cómo lo puedes En el condado de Hidalgo Música Ramiro Cruzón Los compradores del polvo Estaban esperando Al entornado de algo Música Pasó la prueba del juego Con el orgullo del hijo Muchas veces cruza el río Música 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 Su padre le dijo un día Que lo ganó en el adiós Y mucho menos dinero Música Música Ramiro le contestó Tú fuiste quien me enseñó Música 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 Sin darle tiempo de nada Le encontró su pistola en su cuadra Y le disparó a su padre Música Música Pero se guardó una bala para quitarse la vida en presencia de su madre Pensando en los temas originales, se llama la pochón, dice La costumbre es que le dijeron a seguirse al camión Se acababan las batidas con una bala y otra vez Cuando frenaban los topes se les daba su abcucho Las mujeres enojadas y con vergüenza también Con algo cachoteaban y no sabían que hacer Pero el sedor le valía que le dice que le amó El que buscó ese parado y la chica se subió La bala cortita y el que no coje suyo Suena bien decorada sin tapatón de tacón Los ojitos le brillaron cuando el señor la miró Se acercó discretamente y muy pronto se acomodó Pero pa' su mala suerte le resultó maricón Que se descubrió a mi compañero, eso se le durmió Atrás venía un caballero, era negro de color Y fue sin querer querido Que la pegó su abcucho Que se descubrió a mi compañero, eso se le durmió Atrás venía un caballero, era negro de color Y fue sin querer querido que la pegó su abcucho Ahora resulta que el hombre la cosa se volvió Ahora se viste de cama para subirse al cañón Esperando que le frene el infierno de su abcucho ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Cuando yo se va por el fondo del océano Me enamoré de una bellísima sirena Cerca del mar sin contemplar pedido mar Y nos casamos por la playa de Caleta Pasaron más de nueve meses sin ninguna novedad Cuando el servista de los crece se enfermó de gravedad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito Pero con la de tus codos Huyendo vengo los soldados de Boromán Me quedó llorando en la torre de Cantón Pero no te sabe que no te veía el amor Ya la tiré como en el desayuno Cuando ninguno me creyera Me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena Y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de angelito Pero con la de tus codos Prézame tu caballito blanco pa' correr Tengo que buscar una linda mujer Que sepa lavar, que sepa planchar Que sepa besar sin jabonar Que sepa lavar, que sepa planchar También que sepa vivir en el mar Ya no llores mamacita, ya no llores no Tengo que buscar una linda mujer Ya no llores mamacita, ya no llores no Tengo que buscar una linda mujer Esta me toca un caballito blanco pa' correr Tengo que buscar una linda mujer Esta me toca un caballito blanco pa' correr Tengo que buscar una linda mujer Que sepa lavar, que sepa planchar Que sepa besar sin jabonar Que sepa planchar, que sepa lavar También que sepa vivir en el mar Ya no llores mamacita, ya no llores no Tengo que buscar una linda mujer Ya no llores mamacita, ya no llores no Tengo que buscar una linda mujer Tengo una yaquecita que quise mucho en sonora Y cuando ella baila cumbia del que la bebé se enamora Y cuando ella baila cumbia del que la bebé se enamora Ay mi yaquecita, ay mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece ser sirenita Ay mi yaquecita, ay mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que te ve bien Mamacita Y cuando ella baila cumbia del que la bebé se enamora Y cuando ella baila cumbia del que la bebé se enamora Y cuando ella baila cumbia del que la bebé se enamora Y cuando ella baila cumbia del que la bebé se enamora Ay mi yaquecita, ay mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece ser sirenita Ay mi yaquecita, ay mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que te ve bien Mamacita Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 OK. Gracias. 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 Don Alejandro Valenzuela. Les vamos a enviar algo solicitado con mucho cariño. Se llama Mario Aguirre. ¿Cómo se lo traen directamente? ¿Cuál es un rastro? Es un rato de madera? ¿Para el marido? ¿Cómo se llama? ¿Para el marido? ¿Para el marido? ¿Para el marido? Es un rato de un marido. ¿No es algo así? ¿Qué es algo? Te amo. Noto de Podemos, Adriano. ¡Gracias! 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 Otro día por la mañana y del tren y molesta se fue y en el carro de dos por la vía yo pensando en su amor de querer Otro día temprano me fui muy temprano llegué ante tu cara lo primero que fui encontrando fue un letrero de molesta yada En los marcos que tenía la puerta ahí estaba, por esta sentada a ririto, ¿para dónde vas? Soy la misma que viste tu ala Soy un pobre que vengo de lejos y barrante como un pasajero mi camisa es de manga rayada mis baraches de tres alopeo ¡Gracias! 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 a la mañana, en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la pila del bautismo, y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!